Y-X-Y Hey, esta es mi pequeña contribución Para la radio número uno del Zambador Y-X-Y, 105.7, muchas son total Te saludo Mr. Pons, al Tata de la radio You already know, no te compliques papá The white and blue boy Y-X-Y, ellos se molestan pa' Porque seguimos al mando Son 17 años, el Tata sigue mandando Entiendan muchachito que la chiquilla se respeta 105.7, yo, se cruza por tu cabeza Pa' que te metes, 17 años respete Empezamos duro, nos volvimos más fuertes Todos comentan, en la calle que somos duros A los envidiosos les damos por el cul Seguimos rompiendo las metas Sonando en Italia, Nueva York, otro planeta Enarmados, con unos DJs empalomados Los dueños de real aquí seguimos parados De corazón, aquí le metemos puyazón Con DJ System los ponemos en on Y Mónica, una muñequita tan bonita Con su voz bonita a toditos y no Con barrera, te pasa la noche entera Ese DJ se sabe de gozadera Con Nathan DJ, siempre el capo de los DJs Con el bolito mi para que tú te acribilles DJ negro, cuando pone music yo me alegro Que suenen los ritmos que baile hasta mi sueño A mi barra, con ese la música no para Te la pasas bailando hasta las seis de la mañana Gordo Eri, en combo con Salvador Vázquez Se pone musicón para que tú siempre bailes Chiqui, pone duro pa' que le explique Que manden maestro pa' que les explique Or Barrera, Luis Torelli Para que gozándote la pase bien heavy Víctor Barrera, Luis Torelli Para que gozándote la pase bien heavy Yo, ellos se molestan pa' Porque seguimos al mando Son 17 años El tata sigue mandando Entiendan muchachito que La chiquilla se respeta 105, 7, yo Se cruza por tu cabeza Ya no inventen La número uno comenten Lo tata de todo que usted no lo entiende Deja fuego Tenemos grandote los dedos Siempre creando magia Nunca vamos al suelo Quiento claro Que su papá es Chiquille Y aunque usted lo niegue Usted me escucha también Quiento claro Que su papá es Chiquille Y aunque usted lo niegue Usted me escucha también Yeah Ajá Ya tú sabes quién es Ajá De Mr. Pong De White and Blue Boy Ajá Humildemente Pa' la chiquilla Ellos se molestan pa' Porque seguimos al mando Son 17 años El tata sigue mandando Entiendan muchachito que La chiquilla se respeta 105, 7, yo Se cruza por tu cabeza Oh, 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 oh Yeah Ajá Espero que les haya quedado claro Ajá Que la número uno es YXJ YXJ 105.7 You already know Ajá La radio oficial de Mr. Pong The White and Blue Boy Jim South Generation Ajá El Salvador Ajá Yeah No se equivoquen papá Cero imitaciones YXJ Ajá Ajá YXJ Yeah Ajá ¿Tú sabes que es la radio más empalomada de El Salvador? Ja Que no le den Cosa falsa Por favor Je Cero clones Cero imitations Ajá 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 Gracias.